Y también quien se suma a todo lo que está alrededor de Donald Trump y los jóvenes, ¿cómo debemos o cómo deben de verlos? Ya me estoy sumando yo al ámbito de los jóvenes, ¿joven tú? No, tú también. Bueno, yo soy joven de corazón, pero quien sí es joven de edad y también joven de corazón es Valentina Sandoval. Valentina, tu semáforo, te escuchamos. El semáforo. Hola amigos, muy buenos días. Espero que estén teniendo un excelente sabadito. Muy buenos días, Jaime. El día de ayer Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos y ante tal situación existen posturas de los políticos. También rumores en las redes sociales y, por supuesto, un ánimo adverso entre los mexicanos por el tono y el contenido de sus declaraciones. Los adolescentes jóvenes debemos ser un poco más inteligentes y no dejarnos llevar por esos rumores. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar cuál ha sido la historia de los últimos 100 años de la relación México-Estados Unidos, en la cual ha habido altibajos, momentos de mayor presión y también momentos de aparente calma. Sin embargo, nuestro vecino país siempre velará por sus intereses, por lo cual no debe extrañarnos las acciones que tome Donald Trump. Lo que tenemos que hacer es estudiar, trabajar para poner nuestro granito de arena para que así México sea más competitivo. Yo los invito a que lean el libro Historia Mínima de México, de Daniel Cosio Villegas, para así entender lo que ha sido la historia mínima de México y, de forma particular, la relación que ha tenido con el país vecino del norte. Muchas gracias, Jaime, y muchísimas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Y recuerda, la vida es un semáforo, no te pases el acto. ¡Qué gusto, Valentina! Interesante también tu propuesta para entender lo que ha sucedido a lo largo de la historia entre México y Estados Unidos. 9.50